Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros a todos por venir. Estamos aquí en una nueva edición de MF Show. La verdad que la familia va creciendo y estamos muy contentos de teneros aquí a todos y de poder volveros a recibir para presentar la siguiente edición de 3M MF Show Woman. Lo primero, bueno, agradecer a todos los que hacen posible, en especial a Ayuntamiento y a los patrocinadores, como está aquí 3M, El Corte Inglés y LG, que ahora os iremos contando un poco por qué están aquí, qué contenidos de estrella va a haber. A todos los que habéis venido, a los diseñadores y a las marcas, que sin ellos no sería posible esta pasarela. Y bueno, poco más. La verdad es decir, gracias. Ya son casi 5 años lo que llevamos con esta iniciativa. Vamos por la novena edición. Fue un sueño que empezó en el 2011, de 3, 4 locos que nos juntábamos para ver si podemos hacer algo diferente. Y parece que ya hemos conseguido tener un hueco en el panorama nacional y ojalá el hueco siga creciendo y saltemos fronteras. Y bueno, voy a pasar la palabra a Blanca Zurita, directora de comunicación de La Pasarela, que va a contar un poco en qué consiste el calendario de esta edición. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, eso, cada vez somos más. Qué bien. Voy a contar, como siempre, un poco el calendario. Hay una serie de contenidos nuevos, espectaculares, inéditos, sorpresas. Y yo creo que cosas que nos hacen que vivamos la moda, la moda de la calle, la calle manda. Y nosotros lo estamos subiendo a pasarela. Queremos hacer una pasarela muy cercana, por supuesto, con tendencia, con diseño, pero con muchísima realidad. Y de aquí, bueno, tenemos la suerte de contar con un escenario increíble. Yo creo que es el que todos deseamos. Este año, los desfiles serán el día 4, 5 y 6 de febrero. Y nuestras propuestas son 13 firmas, las que presentan sus colecciones de otoño-invierno 2015 y dos contenidos excepcionales que a continuación encontraremos. Los desfiles, los desfiles, bueno, pues una localización única. Un lugar significativo, emblemático y súper representativo de la Ciudad de Madrid, como es la sede del Ayuntamiento, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Lo queríamos, lo hemos luchado y lo hemos conseguido, y gracias al Ayuntamiento de Madrid. Os voy a contar el calendario, como os decía. Empezamos el miércoles 4 de febrero. Haremos dos contenidos iniciales. El primero ya tuvo lugar en la última edición, que es un proyecto de Dullos. Dullos desfilará con escuelas internacionales, en este caso son de París, en su contenido Entramados y Dullos by Esne. Seguirá un contenido especial de uno de nuestros patrocinadores, patrocinadores, Maybelline. Maybelline será nuestra parte de maquillaje, pero bueno, eso ya se lo dejo a domingo. Luego comenzaremos con Mónica Cordera, nuestra primera vez, pero con muchas ganas de ver sus propuestas. Poe y Jorge Acuña a las 9 de la noche. Comenzaremos con Jill Ricard, que también se suma a nuestra plataforma. Estamos encantados de su presencia. David Cristian seguirá. Aurelia Gil y Yonota Ola a las 3. A las 7, la condesa Fit Glam Smile. Y a las 7, Marcos Luengo. Luego un contenido excepcional también con Miguel Palacio y LG. A continuación desvelaremos. El viernes, 6 de febrero, y esto es otra de nuestras grandes noticias, que estamos súper contentos, es un bloque especial para Curves by El Corte Inglés. No adelanto nada, ahora Magali nos contará. Saber que de la mano del Corte Inglés participarán en la pasarela Couchel, Marca del Corte Inglés, Adolfo Domínguez Plus y Elena Miró. Paso la palabra, otra vez. Vale, a mí como me toca la parte fea, que es pelearme con todos los patrocinadores para pedirles dinero, voy un poco a contar lo que estábamos hablando, lo que adelantaba Blanca Zurita, de los contenidos especiales que vienen de la mano de ellos. Dar las gracias a Maybelline, que viene a la pasarela por primera vez, se va a hacer cargo de toda la parte de maquillaje y de belleza, y va a presentar un show llevando las tendencias de la calle a la pasarela. Esto será, como ha comentado Blanca, el miércoles, y la verdad que estamos muy contentos con esta iniciativa, y con que apoye directamente la pasarela. Luego, bueno, me paso, aquí vamos a tener a la gente de la G que contara un poquito más, que es una de las grandes sorpresas, ya que podremos tener un nuevo formato, nos ha permitido innovar y probar, por qué no, intentar investigar en nuevos formatos de presentación de moda. Será algo totalmente innovador, será, la primera vez que se hace realmente en España, algo tan innovador. Estamos aquí volviéndonos locos con toda la parte de producción y tecnología para poder hacerlo realmente y que sea un espectáculo como queremos, pero creo que al final a todo el mundo lo sorprenderá, y bueno, ya nos contarán más, porque al final es una colaboración que van a Seleje y Miguel Palacio. Por supuesto, Corte Inglés, y como comentaba Blanca, ahora Magali Yuz nos contará con más detalle, pero nada, con ellos nos hemos lanzado, ya lo tenemos en nombre, la verdad. Sí, lo tenemos en nombre ya, que ya sabéis todos que es el personal principal de la pasadera masculina, y se mete con nosotros en el camino de lanzar también un bloque innovador, que es el bloque Curbys, en el que seguimos con la filosofía de MF Show, de acercar la moda a la calle, de ser un reflejo de la moda real, y de reflejar un poco las tendencias que pasan en la calle, y qué mejor manera que de la mano del Corte Inglés de lanzar un bloque entero para el resto de personas que igual no se siente reflejado con la moda convencional. Y por último, 3M, que es el patrocinador principal, que desde hace dos ediciones nos ayuda económicamente, en apoyo, moralmente, en todo lo que es sacar este proyecto para adelante, que gracias a ellos es posible la pasarela de mujer, y que como contenido especial, que tenemos mucho cariño, va a lanzar el premio 3M al mejor desfile, y un poco la innovación, va a ser que no va a ser un desfile, no va a ser un concurso llevado por un comité de sabios, ni mucho menos, queremos que al final el público elija, va a ser un contenido, un concurso popular, se van a abrir las votaciones a través de una página web, en la que cualquier usuario que vea los desfiles en directo por televisión, que asista a la pasarela, o que simplemente sea amigo del diseñador, podrá votar para ser el que vote, para el premio 3M al mejor desfile, y que la organización le cubrirá todos los costes, para que en la edición futura, la edición que viene, pueda desfilar con nosotros a coste cero. Paso la palabra a Sara Molina, para que nos cuente un poco más su proyecto. Muy bien, pues buenos días a todos, y gracias por asistir. Antes de nada, quiero presentarme, soy Sara Molina, como bien ha dicho Mingo, y soy la responsable de marketing 3M aquí en España. Bien, pues por segunda vez estamos aquí, estamos muy contentos, porque 3M, como sabéis, es el patrocinador principal de la Madrid Fashion Show Woman, y como ya os dijimos hace unos meses, nuestra colaboración no queremos que sea una colaboración puntual, sino que queremos apostar por la moda madrileña, y por eso estamos aquí. Y uno de los hechos que lo hace, perdón, es que hemos unido nuestra marca al nombre de la pasarela, por eso le llamamos 3M Madrid Fashion Show Woman, y que espero que todos vosotros nos ayudéis a difundirlo. Además, con 3M estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido con la colaboración con la pasarela, y es por eso que este año queremos innovar y queremos reforzar el renombre y el prestigio de la pasarela. Como cada año vamos a seguir patrocinando el backstage de la pasarela, con nuestro gran equipo de estilistas, encabezado por Anthony Llobet, que es el embajador de la marca, y que es el que va a diseñar los peinados de tendencia de la temporada otoño-invierno 2015-2016, que vamos a ver en febrero. Pero como decía, estamos tan contentos que queremos innovar, y lo que vamos a hacer, tal como comentaba Mingo, es inaugurar la primera edición de los premios 3M al mejor diseñador. Como decíamos, lo que queremos en 3M es sobre todo llevar el mundo de la moda y de la pasarela y de la belleza al consumidor. Por eso vamos a hacer una votación popular. Cualquier persona puede votar al mejor diseñador. ¿Quién va a ganar? El que más votos tenga. ¿Cuándo vamos a abrir las votaciones? Las votaciones se van a abrir el 28 de enero, y se van a cerrar el 5 de febrero, con lo cual justo la semana antes van a estar todos los consumidores votando. Lo van a poder hacer a través de la página web 3mbackstage.es, y también a través de la página de MF Show. Y vamos a dar, como bien ha dicho Mingo, el premio al mejor diseñador, y lo que vamos a hacer es patrocinar su desfile en la siguiente edición. Así que sin más, deciros que estamos muy contentos de volver a estar aquí, y de aportar nuestra experiencia al conjunto de la pasarela. La palabra Magali Yu, directora de comunicación de la sección de Moda y Belleza del Corte Inglés, que nos va a contar el bloque Corbis. Gracias Mingo. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, y gracias también a la organización por invitarnos una vez más a participar en algo bueno para nosotros, para el Corte Inglés siempre es interesante y agradable comunicaros que participamos en un desfile. En esta ocasión lo es más aún poder comunicaros que vamos a participar en un bloque de desfiles, o impulsar un bloque de desfiles destinados a las mujeres con curvas, Curbis by el Corte Inglés. Será la primera vez que sobre la pasarela podamos contar, o podáis ver desfiles, las colecciones de moda dirigidas a mujeres a partir de la talla 48, que necesitan una talla determinada. Veremos por primera vez prestigiosas firmas como Elena Miró o Adolfo Domínguez Plus, y una firma propia del Corte Inglés que es Coachell. La veremos desfilar a las tres, el bloque de desfiles de Curbis by el Corte Inglés el día 6 de febrero, por la mañana. Yo creo que desde el Corte Inglés lo hacemos movidos por un objetivo que siempre hemos mantenido, desde hace más de 32 años, en el que mostramos y tenemos y contenemos firmas dedicadas a las tallas especiales, incluso un departamento propio. Lo hacemos movidos por el objetivo de ofrecer moda para mujeres que necesitan una talla determinada, para mujeres con curvas, y satisfacer, por tanto, esa demanda natural que durante largos años hemos ido teniendo. Por lo tanto, 32 años ofreciendo moda de tallas especiales. La podemos ver sobre la pasarela, por fin. Podremos mostrarla con el apoyo de firmas que contamos dentro del Corte Inglés, como es el caso de Elena Miró o Adolfo Domínguez Plus, con más de 15 firmas, casi una veintena de firmas, y, sobre todo, mostrando y posicionándonos como referente en el sector, en el área de las tallas especiales, siendo el lugar, el Corte Inglés, con mayor concentración de tallas especiales por metro cuadrado, no solamente en cantidad de marcas, sino en la variedad de estilos que ofrecemos. Por fin se va a poder ver sobre la pasarela. Es un placer para nosotros poder anunciaros estos desfiles, y, bueno, pues espero que os gusten a todos y que nos podáis apoyar mucho. Gracias. Pasamos la palabra a la serie de La Fuente, directora de B2B de LG, que nos va a contar un poco su colaboración con Miguel Palacio y lo que vamos a ver. Hola, buenos días y, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Nosotros hoy estamos especialmente contentos y especialmente ilusionados, y el motivo no es otro, más que vamos a poder ofreceros de la mano de Miguel Palacio, que hoy está aquí con nosotros, el primer show de moda virtual de la historia que se ha realizado en España. Esto va a ser gracias al producto que nosotros pensamos que mejor se adecua al mundo de la moda, y no es otra cosa más que una pantalla de gran formato de 98 pulgadas y tecnología 4K. Para que os hagáis una idea, una pantalla de 98 pulgadas en vertical puede medir en torno a 2 metros, 2 metros 100, es decir, te permite ver a las modelos incluso a tamaño real. La tecnología 4K, para los que sois más aficionados al mundo de la imagen, ya sabéis que es ahora mismo la mayor resolución que está en el mercado, es 4 veces Full HD, y sobre todo nosotros queremos vincularlo al mundo de la moda porque te permite percibir una realidad en colores, texturas, formas y volúmenes. Casi, casi, casi nos gusta decir a nosotros como si realmente lo estuvieras en vivo. Os decía que para nosotros es, aparte de retador, ilusionador, porque también nos va a permitir, de nuevo, de la mano de Miguel, realizar un show de moda diferente. Diferente porque vamos a poder contar con dos escenarios. Uno va a ser el taller showroom de Miguel, desde el que podremos ver toda la preparación de modelos, de prendas, de, pues básicamente, el backstage, y un segundo escenario que será la propia pasarela. Como sabéis, LG es una empresa que, básicamente, se enfoca en innovación y tecnología, pero a nosotros nos gusta ir un poco más allá y llevar esa tecnología a lo que consideramos son referentes en nuestro país. Por supuesto, el mundo de la moda es un referente y, por supuesto, Miguel y esta pasarela es sinónimo de innovación. No queremos contaros más, simplemente invitaros a que lo veáis y estamos ansiosos todos de que os guste. Gracias. Un poco también en MF Show es posible gracias a las instituciones y, bueno, aquí en la mesa tenemos hoy a Eduardo Vega, director de ACOTES, que va a decir unas palabras de agradecimiento. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. En primer lugar, felicitar y darle la enhorabuena por todo el esfuerzo que están haciendo MF Show por seguir sacando adelante esta pasarela. Ya llevan cinco años, cinco años en los que las ventas y el comercio en general han sufrido unas grandes pérdidas. Llevábamos siete años cayendo en las ventas, pero este año, el 2014, el barómetro que hacemos, estamos terminando el informe del comercio textil en cifras, que queremos sacarlo cuanto antes, porque parece que va a haber un cambio de ciclo. El barómetro nos ha indicado que hemos crecido un 2,2%. No es una subida muy grande, pero, bueno, si después de siete años con caídas consecutivas, pues parece que es un cambio de ciclo, ¿no? Y estamos muy optimistas para el 2015, pues que las ventas sigan aumentando. Por otro lado, agradecer al ayuntamiento por toda su colaboración que está realizando al sector del comercio textil y en general al comercio, no solo con esta pasarela, sino por todas las acciones que viene realizando año tras año. Por supuesto, a los patrocinadores por sacar adelante esta pasarela y muy especial a los diseñadores y a las marcas, que sin ellas no se podría hacer esta pasarela. Muchas gracias. Perdón, aquí un pequeño inciso, que se me olvidaba un patrocinador, la verdad que es muy importante, que es Gessy también, que se hace cargo de las uñas de la pasarela, que al final si no, no estarían bien las modelos con sus uñas divinas y perfectas. Y ya para acabar, paso la palabra a Dolores, delegada de director general de Economía, para que ya cierre la rueda de prensa. Muchas gracias. En primer lugar, tengo que saludar a Blanca, a Domingo y a todos los patrocinadores, y a Eduardo, que estamos en esta mesa. Bueno, tengo que decir que llevamos tres años ya colaborando, ellos empezaron hace cinco, pero el ayuntamiento tiene una implicación muy especial a través de un convenio con ACOTES en patrocinar estos eventos. ¿Y por qué queremos patrocinar estos eventos? Bien, tradicionalmente, pues ha habido desfiles, y eran desfiles cerrados. Pero con esta iniciativa lo que hace es que pone la moda en la calle. O sea, el ayuntamiento, esto es una colaboración público-privada, porque poner la moda en la calle significa que tienen que haber muchos actores, que aunque el público en general, cuando vea un desfile en la calle, pues le va a parecer muy normal, pues no es normal. No es normal porque se utiliza un espacio público. En el espacio público, ahí estamos empujando al ayuntamiento para poner a disposición de la actividad económica, porque, lógicamente, desde la coordinación de economía y desde la delegada de Economía y Hacienda y la alcaldesa, sabemos y estamos totalmente convencidos que una actividad económica de una ciudad es poner a Madrid pues en el centro del mundo, que queremos que sea el centro del mundo, pero bien en el centro de Europa. Esta actividad de moda, sabemos, y Eduardo lo ha dicho, la moda es economía y el poner y el hacer que Madrid sea el centro de la moda con una versión diferente, pues es innovar y es hacer algo diferente que nos está haciendo y aunque cuesta muchísimo romper moldes y lo sabe bien Blanca y Domingo y lo saben también todos los patrocinadores porque se ha arriesgado mucho más seguro ir por el camino ya conocido, pero también cuando se innova y se es la punta de lanza también se tiene, a pesar del muchísimo trabajo, pues tiene una satisfacción. ¿Y qué estamos haciendo? Pues colaborar y ver cuál es el objetivo y es que Madrid sea un centro de compras. Y tenemos datos porque el año 2014 pues ya se ve la luz al final del túnel y sabemos que en Madrid el turismo se ha incrementado, se ha incrementado en un 11%, ha habido 7,7 millones de viajeros que han venido a Madrid y la ocupación media de los hoteles, que también es importante, pues ha supuesto un 49% respecto al 2013. Y también tenemos un informe que es muy importante que según la consultora Global Blue, Madrid es el segundo destino de compras y eso es lo que, con esos mimbres son los que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en una colaboración público-privada ¿qué hace el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento hace de facilitador el espacio público no está al alcance de cualquiera, sino que tiene que el ayuntamiento dar los permisos necesarios con las debidas garantías porque se utiliza un espacio público y ahí tiene que tener garantía pues para el ciudadano que se le invade su espacio, pero con un objetivo y es que se visualice, o sea, aquí estamos todos trabajando para que la moda que es importante en Madrid, que hay buenísimos aquí, el Palacio, buenísimos diseñadores, pero hay muchos, tengan una visibilidad con unos formatos diferentes que puedan acceder desde diferentes gracias a la tecnología y el eje aquí es un puntal importante igual que el corte inglés es innovando y haciendo que, por ejemplo, pues personas que estaban como escondidas y que me decía mi subdirectora que ya es cubis, que ya tenía que ir, estupenda, 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 que siempre que las tallas grandes las tienes que buscar como detrás de la escalera, detrás de no sé qué, que no se encontraban, no se encontraban, sino que normalizar lo que hay en la calle normalizarlo en la pasarela y darle visibilidad. Yo creo que esta edición año a año cada vez es mejor, yo lo he vivido desde hace tres años y es gracias a la ilusión, el esfuerzo y al trabajo. Queremos también que desde el Ayuntamiento de Madrid sabéis que tenemos un vivero de empresas dedicado a la moda, a la moda en todas sus facetas, desde la comercialización, al diseño y demás apoyando pues a nuevos talentos, a nuevos talentos que queremos, los talentos de aquí y queremos también porque Madrid en esto tenemos una característica que yo creo que todos los madrileños estamos súper orgullosos y es que queremos que la gente venga a Madrid, los integramos en Madrid y al final convertimos a todo el que viene de fuera en madrileño y queremos que sea una ciudad de talento con lo cual todo el que venga a innovar a Madrid, todo el que venga a diseñar, todo el que venga a aportar es muy bien recibido y se le da el apoyo desde el Ayuntamiento que no hace falta que haya nacido en Madrid. Aquí el que vive en Madrid es madrileño y con esa filosofía trabajamos. Bueno, después de este convenio pues vendrá el 3 y el 4 que vamos a seguir con atención os animo a que sigáis desde los diferentes medios de comunicación yo creo que van a estar que van a estar muy presentes las nuevas tecnologías y el acceso a toda la información y animar a que esto se difunda porque va a ser un gran evento en el Palacio de Cibeles en el Patio de Cristal que es espectacular va a ir la moda al centro de Madrid y durante esos tres días pues vamos a poner todo lo que es las calles de Madrid el centro de Madrid estamos trabajando para que haya pantallas por todo Madrid que se vea la moda en Madrid de una forma absolutamente diferente y innovadora que creo que nos copiará mucha gente. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí a todos los que habéis trabajado sé también que todo el ayuntamiento y toda la subdirección ha trabajado en facilitarlo y estoy convencida que con todos empujando en la misma dirección va a ser un gran éxito. Muchísimas gracias. Pasamos ahora por si tenéis alguna duda si queréis hacer alguna pregunta ya lo sabía yo digo que a mí me ha interesado mucho todo lo que habéis dicho pero sobre todo me interesa mucho ver el nombre de Miguel Palacio aquí entonces es inevitable hacer la pregunta se supone que las personas que tengan invitación entrarán en esa magnífica galería de cristales del ayuntamiento de Madrid se sentarán o estarán de pie les pondrán una copita o será sin copita y en unas pantallas revolucionarias las que todos querríamos tener en nuestro dormitorio se va a ver una colección o dos colecciones como se hace en el atelier y la colección pasada de Miguel Palacio una colección que por las fechas que estamos será otoño-invierno del año que viene y la pregunta viene aquí la misma que veremos en Cibeles o va a ser dos Miguel Miguel ¿quieres contestar tú? Espera un segundo Solo voy a hacer esta voy a hacer esta y creo que esa es una oportunidad o sea estoy o sea nada me ha hecho más ilusión que esto o sea tengo una es decir creo que el formato es responde de una forma tan bien ¿no? a cómo quiero hacer las cosas es decir lo que quiero es que pueda llegar a muchísima gente y a través de la tecnología del EG el que lo puedas ver desde cualquier parte estés donde estés que lo estás viendo en directo o sea al mismo tiempo y luego el espacio para la galería de cristal de Cibeles es imbatible o sea es decir es que para mí eso es es que es Madrid no puede ser mejor entonces creo que tengo una plataforma una oportunidad que es extraordinaria entonces voy a presentarle y no es necesario presentarle en ningún otro sitio ¿sabes? después de eso yo creo que eso tiene que llegar a pues a a todo el mundo que tenga algún interés o que pueda ¿no? tener no hay no tener sentido ¿no? que presentase en otro sitio para mí es una colección se asegura Rafael buenos días a todos no me ha quedado claro todavía bueno no nos ha quedado claro va a haber un desfile en el circo price de Miguel Palacio y a la vez en el Palacio de Cristal no no el circo price es hombre es hombre es hombre todo en el Palacio de Cristal y el Palacio de Cristal hacemos mujer vamos a estar viendo un desfile y a la vez va a haber una pantalla que vamos a ver imágenes del atelier del backstage no es un desfile al uso vale es una sorpresa es algo es un contenido escenas vale ya lo veréis ya lo veréis vale al retiro perdón para Magali el hecho de tener este día dedicado a Curbis es porque hay una demanda mayor habéis notado que este sector ha crecido y creéis que es el momento oportuno para hacer un día en MF Show un día dedicado a las tallas más grandes bueno yo diría que antes comentaba ha sido siempre una demanda natural es decir el hecho de que hace 32 años el corte inglés implantará un espacio dedicado a tallas especiales además todo concentrado con sus firmas propias y exclusivas nacionales e internacionales ha ido siendo una demanda natural lo que sucede ahora es una oportunidad para poder hacerlo siempre hemos querido mostrarlo es el mejor escaparate una pasarela ya lo hemos democratizado en la tienda pero lo mejor es enseñarlo también sobre una pasarela por lo tanto no es nada forzado es una demanda natural y bueno pues la oportunidad que nos surge con MF Show con MF Show es que me voy yo del frice también y la oportunidad que nos surge con la pasarela para poder hacerlo yo quería insistir en la respuesta de Magali el hecho de que participen solo tres marcas en ese colectivo de Curbis es por una cuestión estratégica no han querido sumarse los otros cuatrocientos al contrario la verdad es que se ha creado todo este proyecto de Curbis by el Corte Inglés hace escasamente pocas semanas cuando se decide se plantea desde la organización es una cuestión logística de tiempos de animar cuando creamos o cuando se creó la pasarela masculina MF Show a la que todos habéis asistido o os habéis hecho eco de ello bueno casi empezamos a poquito a poco también hemos ido duplicando cifras o ampliándolo esperamos que esto crezca o sea hay más de 15 marcas que son una veintena de marcas dentro del Corte Inglés hay fuera también marcas sobre todo dentro del Corte Inglés pero también hay algunas por lo tanto el objetivo es crecer es un pequeño inicio a un largo camino que esperamos recorrer junto con Fashion Show desde luego damos por concluir damos por concluir de la rueda de prensa gracias por venir y nada nos vemos en Sibeles venga muchas gracias 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 agradecidos gracias gracias Gracias.